Había una vez, en un monte, que tenía una vista muy hermosa, sembraron tres árboles. Y cuando apenas eran una pequeña semilla y comenzaron a crecer, esos tres árboles pidieron un deseo cada uno. Y el primero pidió, Dios mío, concédeme la fortuna de convertirme en un gran árbol, para que cuando lleguen los leñadores y me talen, con mi madera hagan un cofre. Y que ese cofre esté lleno de joyas, oro, rubíes, piedras preciosas. Y que todo mundo diga, en ese cofre se guardó el tesoro más grande que ha existido en este planeta. El segundo árbol rezó y dijo, Dios, concédeme por favor la dicha de convertirme en un gran árbol, para que cuando lleguen los leñadores y me talen, con mi madera, hacer un buque. Y en ese buque que navegue el líder más poderoso. Cuando me convierta en esta nave que surca en los mares, la gente diga, sobre ese árbol va el líder más inmenso que ha tenido este planeta. Y así lo pidió. Y el tercer árbol rezó y dijo, Dios, por favor, concédeme la dicha de crecer tanto y ser un árbol tan espectacular, que nunca llegue y me tale nadie, para que cada vez que la gente me vea, se acuerde que tú, Dios, existes ante tanta belleza. Y así lo pidió. Pasaron los años, los tres árboles crecieron, de ellos brotaron ramas, madera y un buen día, llegaron los leñadores, talaron al árbol número uno, talaron al árbol número dos, vieron al árbol número tres y lo talaron. Luego, los llevaron a los talleres de los carpintaros, los convirtieron en tablas. El árbol uno se alegró y dijo, bueno, muy bien, ahora sí, con mi madera van a hacer el cofre donde se va a guardar lo más valioso de este planeta. Y los carpinteros, efectivamente, comenzaron a hacer un cofre, lo llevaron, lo vendieron, lo compraron. Y quienes lo compraron, lo llevaron a donde estaban sus animales, lo pusieron y ahí pusieron la comida de los marranos. Y este árbol, el árbol número uno, se sintió terriblemente triste. Al árbol número dos también lo llevaron a donde hacían los barcos. Y entonces él se emocionó y dijo, por fin Dios me va a conceder ser este gran buque donde va a estar la persona más importante del mundo. Pero, pues no, no alcanzaba con su madera. Así que lo único que hicieron fue una balsita y se la vendieron a los pescadores que los llevaron a un río y los únicos que se trepaban eran los pescadores y el olor de los peces muertos encima de él. Y el segundo árbol se sintió triste. Y el tercer árbol, que además ni siquiera alcanzó a crecer muy bien, pues con sus tablas, como eran muy poquitas, la agarraron y no solo no estaba en la montaña, sino que lo aventaron en el cuarto más oscuro y ahí lo guardaron para ver después qué hacían. Y el tercer árbol también se sintió triste. Pasaron los años, los árboles estaban deprimidos porque nunca tuvieron lo que desearon. El árbol, que era un cofre que ya ni siquiera servía ni siquiera para darle de comer a los marranos y lo tenían más aventado que otra cosa, a punto de ir a que lo quemaran. Vivía en esta casa y en esta casa un día llegó una pareja pidiendo posada porque no tenían dónde quedarse con su bebé, porque un emperador estaba asesinando a los niños pequeños. Entonces, pues los dueños de la casa le dijeron, oye, pues si quieres quédate aquí en mi pesebre donde están los animalitos, pues tú sabrás. Y ellos dijeron, sí. Y cuando nació el niño y que no tenían dónde ponerlo, lo pusieron en el cofre que era el árbol número uno. Y entonces, de todos los lugares del mundo, comenzó a llegar gente a adorar a este niño que acababa de nacer. Y el cofre nos explicaba cómo era posible esto, pero ese día supo que sobre él estaba el tesoro más grande de la humanidad y se sintió feliz. Pasaron más años, 33 años. El niño creció y un día llegó a este río diciendo cosas, que la paz, predicando el amor. Y de pronto se subió a esta balsa, que era el árbol número dos. Y este hombre hizo que todas las redes se llenaran de peces. Y todo el mundo escuchaba lo que este hombre decía y todo el mundo veía a este hombre como lo más importante que había pasado en el mundo. Y el árbol número dos supo que sobre él estuvo navegando la persona más importante de todo este planeta y que su sueño realmente se había hecho realidad. Y se sintió feliz. Pasó un poco más de tiempo. Hubo gente que se molestó con este niño que había nacido, que ahora era un hombre, que decía que él era el hijo de Dios y no le creyeron y se enojaron con él. Y decidieron que mejor lo iban a matar. Y lo azotaron. Y dijeron, vamos a crucificarlo. Y entonces, los hombres fueron, abrieron una puerta de un sótano y sacaron la madera, que era el árbol número tres. Con sus tablas hicieron una cruz. Se la pusieron a este pobre muchacho. Lo azotaron, lo hicieron cargarla por toda la ciudad y al final lo mataron colgado de ella. Y cuando estaba ahí y que todo mundo lloró al ver esa escena, el tercer árbol dijo, cada vez que vean mi imagen, van a pensar en ti, mi Dios. Y supo que su deseo se había concedido. Y aunque triste, se sintió feliz. Porque así tenía que haber sido. La moraleja creo que es muy obvia. Todos deseamos cosas. Y pensamos cómo es que las queremos. Pero lo que no sabemos es que el destino, es que Dios, nos las va a dar de forma tal vez muy diferente. Pero, mejor aún de lo que nosotros pensábamos. Así que, si tú te sientes triste, si te sientes en el hoyo, si te sientes que tienes desechos encima, si crees que no se puede y no se ve la luz, ten paciencia. Ten paciencia y no pierdas la fe. Porque seguro que algo importante está esperándote ahí al final del camino. Suscríbete. Yo soy Rolando Ávila y esto es Inteligente.